El ñu azul y el ñu negro o de cola blanca, nombres que describen el aspecto de su librea. En realidad, la mayor parte del pelo de cobertura del ñu negro es marrón oscuro en lugar de negro, salvo las crines del lomo y la zona pectoral. También tienen un característico pelambre y rsuto en el rostro de los ejemplares más adultos. Por su parte, el ñu azul es más bien de color gris ceniza, pero las irisaciones del pelo, sobre todo cuando está mojado, le confiere la apariencia de la tonalidad azulada a la que debe su nombre, además de presentar una serie de listas negras en los flancos. Ambas variedades son de conducta gregaria y forman grupos uniespecíficos. Una vez en la zona en la que se tiene controlada alguna manada, comienza el rececho a pie ocultándose entre los matojos para que los animales no se espanten. Como siempre, el coche se deja escondido con bastante antelación para evitarlo.